Pau Radio, un corito no tan sano. Siempre feliz y siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico o algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jorroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Este programa es en vivo, que bonita es esa pizarra. Yo no, yo no. ¿Y por qué? ¿Tú eres guilucho? No, tampoco, yo soy liceísta, pero religiosamente. El problema es que si las estrellas ganan también gozo. Está bien, porque hay que decidir. Me daba lo mismo que ganar a cualquiera de los dos. Yo soy del 1970. ¿Tú me entiendes? Entonces yo creo en la pelota chiquita. Ok. Que es una pelota que, admito, no está de moda. No. Y eso, quien le puso el punto a esa I fue Juan Recio. Ok. La pelota chiquita no está de moda. No está de moda construir la carrera. No está de moda tomar en cuenta que son cuatro bases que hay que recoger y una cuarta que es el home. Sí. Entonces construir la carrera no está de moda y, por lo tanto, el toque no está de moda. Eso es cierto. Bueno, esa era la época en que las águilas ganaban en los 70 con esa metodología. Exacto. No, no, todo el mundo, todo el mundo ganaba. De repente, Dillonet llegaba a la segunda para que se la robaban. Sí. Con un toquecito, se metió. Con un toquecito de notas. Sí. Pero Dillonet, esa era la época que tú dices. Sí, pero yo vengo de esa pelota y yo creo en esa pelota, sobre todo en un juego que está una cero. Sí, exacto. Una cero, un juego chiquito. Una cero, un juego que se está ganando por la mínima. Es decir, que no se está ganando porque está al borde de que lo empaten con lo mínimo. Es un juego de pitcher. El que uno a cero es el pitcher. Exacto. Es el pitcher que lo está ganando. Entonces, yo creo en el béisbol pequeño, en que hay que construir. Hay que construir. Ese juego debió terminar cuatro a una. Y además que nosotros tenemos la tradición que los pitchers a nosotros no son de larga duración. No. Tiran más de cuatro. Sí, pero nosotros teníamos refuerzo y teníamos profundidad. Nosotros veníamos de ganar la serie regular, 16 a 34. Claro. Tú me entiendes. Éramos un equipo poderoso y teníamos profundidad en él. Y así lo comprobaron los lanzadores. Los lanzadores. El pitchero del Lisey fue ejemplar. Es muy bueno, sí. Ejemplar. Entonces, en realidad yo creo que ese honrón fue un honrón, como son todos los honrones, una chepa. Una chepa. Una chepa. Un nocao en el round 12. Pero que no debió ponernos a dudar. Una singularidad. Sí, sí, en el destino. Es decir, una frase futurista. Una frase de ciencia ficción, una singularidad. Está bien, yo creo, yo estoy de acuerdo contigo. Que con el toque se construía la... ¿Tú te acuerdas de esa frase que le dijeron a Balaguer una vez? ¿Qué? En el 86. Dice, doctor, que usted está en una tercera posición. Y él dijo, qué bueno, con un toquecito anoto. Yo creo que Balaguer nunca fue el play en su vida. Pero dijo eso. Él fue el play seguro para política, para asuntos. Él era un animal político. No, sí, él fue el play. Sí, sí. Debe haber ido. Dijo un discurso improvisado en que incluso se ha sentido, hoy en día analizándolo, había un mensaje contrario al propio régimen. Y eso hay que leerlo. Ah, no, pero eso fue la vez que dijo que Trujillo era un dictador, no sé qué cosa. Sí, pero ese era un mítin de adhesión que había. No era un juego. No, pero fue en el Estadio Quiqueya. Tú tienes razón. Ah, bueno. Sí, no, no. Lo que yo dije fue en el Estadio Quiqueya ser político. Perdón. Entonces, en ese entonces era Estadio Trujillo. Tú sabes que el Estadio Quiqueya... ¿Desde cuándo se llama Estadio Quiqueya? Después de la decapitación de la tiranía. Pero fíjate, ese estadio tiene una anécdota interesante. La tiranía ha probado ser un monstruo de mucha cabeza en la historia. Como digo yo, que estamos en la post-dictadura. Estamos en la post-dictadura. Todavía. Ha sido un largo camino, pero todavía seguimos en la post-dictadura. ¿Tú te das cuenta que tú siempre tienes una... Se siente el peso, coño, de la oficina en que estamos nosotros. Tú todavía lo sientes a nivel ciudadano cuando siempre hay el límite para tú entrar a los espacios públicos. Para todos lados. Entonces, en los espacios públicos, inclusive, que tú vas con... Que hay dos puertas. Fíjate que siempre hay una que está cerrada. Y la que tú... Está cerrada. Es la otra. Entonces, si tú como arquitecto, como tú tienes dos puertas, tú en los países democráticos, tú tienes las dos puertas abiertas. Aquí hay una que está cerrada. Sí. Entonces, eso todavía son reflejos. Aquí no hay espacio democrático. ¿Por qué? Por eso, por el control. Todo está controlado aquí. Sí. Y siempre aparece alguien y te dice, no se puede. Y a algún término te frenan. Es más, tú pasas por un sitio y tú te parando el... ¡Ey, señor! Exacto. Tú te parqueas un sitio y tú miras porque va a ver... Después que tú apagas el carro, metes el seguro, te apejas, entonces viene un tipo y te dice, no, no se puede parquear ahí. No, te dice, psst, psst, es el nombre de todo. Sí, sí, entonces yo no. Tú dices, psst, y todos me ganan un día. Sí, sí. Pero no, 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 no hay, bueno, ¿cómo se habla? No, que los motores no pueden circular de tal hora a tal hora. Hermano, la Constitución de la República consigna la libertad de tránsito. Sí, y todavía cuando nosotros decimos, tránquenlo. O sea, hay que trancarlo. Sí, hay que trancarlo. Autoritarismo, vaina, no. Porque yo mantengo la versión de que nosotros somos todos santanistas. Nos gusta Duarte. No. Vamos a Duarte, pero somos santanistas. No, es como yo le he dicho muchas veces a Arturo Victoriano, el trujillismo no es un accidente en la República Dominicana. Sí. Es una platanización de la tesis de Goldhagen en Hitler's Willing Executioners, que decía que todo ese antisemitismo era orgánico. Bueno, pues el trujillismo no es un accidente. Si no hubiera sido orgánico, no hubiera sido tan popular. No, el trujillismo no es un accidente en la República Dominicana. No es de que, ay, mira. Tú sabes que le iba a contar con lo del estadio Quisqueya, para que no se me quede en el aire. Trujillo está como a las siete de la mañana y va a ver a la Feria de la Paz que la estaban construyendo. Entonces está caminando por ahí. Y entonces sale de allá, estamos como en noviembre, ya que está terminando la feria. Y le dice al chofer, vámonos por el palacio. Cuando llega al palacio va donde Milton Ginebra. Milton, llámame a Bebecito, que venga a mi despacho. Quiero que me hagan el estadio para inaugurarlo este año. No había empezado el estadio. Entonces Bebecito, viene Milton y le dice a Bebecito, mira que el jefe que quiere que el estadio que estaban hablando, que lo quiere inaugurar para su cumpleaños, el 24 de octubre. Estamos hablando ya en noviembre. Dice Bebecito, pero ¿cómo es posible? Todavía ni hemos deshiervado el solar. Yo no tengo ni el diseño todavía. Y él quiere que sea, no, pero yo estaba, bueno, habla con el jefe. Y Bebecito coge para allá, para el despacho del jefe. Jefe, usted me quería ver. Sí, sí, claro. Quiero pedirle que para el día de mi cumpleaños yo necesito que esté listo el estadio. Y Bebecito le dice, pero jefe, eso es imposible para ese día. Y dice el jefe, ah, pues perfecto, pero entonces es el 23. Sí. Y se inauguró el 24. Pero tú sabes que el primo de Bebecito, Alejandro, el abuelo de Alex, tío mío, me contó que en ese estadio fue la primera vez que se utilizó, porque él fue el que lo construyó, una bomba de concreto, la trajeron para el estadio, se llamaba Pumcrete. Es decir, la primera utilización de una bomba de concreto. ¿Y qué es una bomba de concreto? El camión. Ajá, el micrófono que pone. Lo que se ve normal ahora. Sí. Lo que se ve normal, trajeron. Es una novedad. Y él me dice, mira, cuando se tapaba esa bomba, había que, porque eso es, el concreto es una cuestión hecha de piedras, de cosas. Se vaciaba mano. Sí, sí. Aquí se vaciaba mano. Se vaciaba mano y con cubo, con cubo. Por eso un vacío duraba el dientero. Los ingenieros de la época se preparaban y era el dientero. El dientero. Y era el último cubo. Y era una odisea. Era una odisea. Tienen que mojar muchísimo, porque entonces se retraía el material. Se fraguaba, iba fraguando. El concreto. ¿Cuál es el calor que hace aquí? Claro. El concreto es un material maravilloso. Lo más bello que hay el concreto, porque es una piedra artificial que en algún momento es un líquido verde o curo, y coge la forma del contenedor que tú le des. El único problema que tenemos es que es muy permeable. A pesar de que uno lo ve muy sólido, muy compacto, se deja pasar el agua. Le deja pasar el agua. Hay un problema con filtración y todo eso. Pero se le echa muchísimo aditivo. Pero pasamos la vida entera luchando contra eso. Luchando contra eso. Pero, pero... ¿No tiene algo que ver con el mar? No, no, no. Es la molécula. La porosidad, porque es poroso al final. Lógico, ya no se ven tan bellas obras en concreto como antes. Es decir... Bueno, la Bolívar tiene 80 años. Y le puedo decir que mami duró 40 años empañetando ese techo. Todo el tiempo. Y fue ahora que yo tuve que... Me llamaron y me dijo el ingeniero, me dijo, mire... Ahora hay de todo. Hay que tirar un fino nuevo. Sí. Y ese va a durar mucho menos. Y claro, exacto. Porque se destine... Y le digo, ¿cómo así? Bueno, su madre tiene 40 años empañetando filtraciones por aquí, empañetando por allí, empañetando por aquí, y ya no aguanta ningún tipo de... Así es. No es porque yo le iba a impermeabilizar entero. No, es que no vale la pena. Porque hay cúmulos de agua cuando yo... Ya tú sabes, cuando ese hombre levantó aquel... Sí. Todo el lago hizo... Ahora, Marco, ¿sabes dónde yo vivo? Yo vivo en un edificio del año 56. Sí. Que es tan nítido, como este. Y nosotros tenemos el impermeabilizante original. O sea, no se ha vuelto a poner la mano ese techo más nunca. Es que se construía... Se construía... Era lo que te iba a decir. Se construía de otra manera. La bomba de Cot y Gautier, las que tumbaron. Donde está ahora el... Ahí en La Gómez. En La Gómez. En La Gómez. Ya no se hacen obras así. ¿Dónde tú vives? Frente a la Escuela Elemental de Música, en la Cisneco de Apensos. Sí, ahí. Un edificio de tres pisos. Sí. Sí. Yo sé cuál es. Eso ahí estamos. Sí. Sí. Pues, tú entiendes, ya no se hacen obras en hormigón. Ahora se hacen cosas de blod. Sí, ya hay una casa de hormigón armado. Sí, pero... Toma una pared de mi casa y ya... Hoy día es difícil tú encontrar... ¿Tú sabes también qué pasa? Que eso es un asunto químico. Es que incluso el agua de hoy en día que se usa para la construcción tiene muchísimas sal y muchísimas partículas que van en contra del propio material del hormigón que es... El hormigón al final es cal. ¿Me pueden explicar qué es lo que es una pared de hormigón armado? Ah, bueno. ¿Por qué se llama hormigón? Eso es un nombre muy antiguo porque ya los romanos se llaman hormigón. No tenemos hormigón armado. Los romanos le llamaban opus cementorum. Pero el hormigón no es más que una suma de agregados. O sea, tierra, piedra y un aglutinante que originalmente era cal. Después se inventaron el Portland, que es una... Cemento Portland. Una inversión inglesa que ya tiene unos materiales que son naturales, que lo queman como con ceniza, una serie de procesos. Y al final eso solo, lo único que hace es que tú puedas hacer una forma, pero no tiene la posibilidad de sostenerse. No. Exacto. Porque si tú lo puedes usar para tú empujarlo. Pero cuando tú lo pones en el aire... Ah, coge tracción. Sí. Entonces tiene que meterle acero. Ahí viene el acero. Entonces se llama hormigón armado cuando tiene su acero. Ok. Entonces la gente tiene la creencia, y hay un poquito, que cuando tiene mucho acero es mejor. Sí. No, es un tema de equilibrio. Porque al final ni es el acero ni el... Es un tema de cuantía. Ajá, de cuantía. El proceso, la combinación específica para que haga el trabajo. Entonces si tú te pasas en acero, entonces es peligroso, porque puede pasar lo que tú viste de repente que pasó en la vega en estos días, en un edificio sin avisar. ¡Bum! Y si tienes poco acero, también es peligrosísimo. También. Ahí viene la ingeniería que te calcula. Que te calcula una cosa y la otra. La actividad del material. Al final, como decía mi profesor de materiales de construcción, el cemento Portland Gris no es otra cosa que tierra quemada. Es decir, tú coges caliche, lo quema y produce una cosa quemada que se llama clinker. Tú muele eso en principio y eso es semente. Eso es semente. La Bolívar tiene... La Bolívar la hicieron en 1955. Sí, por ahí. 55. Sí. Y eso es un búnker, señor. Sí. El edificio donde yo vivo, entonces tiene hormigón armado, el primer piso. Todas las paredes son hormigón armados. Sí. Y del segundo para arriba en bloques. En bloques. Bloques de tabares. No, es hormigón armado entero. 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 Tiene una desventaja frente al clima. El bloque es mejor para el trópico. Tiene una cámara de aire en el medio. Las radiaciones... Sí, es decir, yo estoy llena de... Yo estoy llena de... Un radiador. Entonces, tú tienes todo el calor que recibe, te lo tienes. El hormigón mete mucho calor. Sobre todo en la tarde, cuando le da el sol. Con mucho... Grietas. Grietas. Cuando le da el sol de la tarde. Pero se notan. Claro. Eso también es un movimiento... Ya no se hacen edificios en hormigón armado. En la Bolívar está Plaza Gascua, es de hormigón armado entero. Eso es del año 68. No, es ese vacío. Sí, claro, claro. Pujada y armentero. Pujada, claro. De los primeros edificios en altura. Es bellísimo. Además de que rompió con la... Pero es un edificio muy bello. Es un edificio muy bello. Me gusta mucho eso. Rompió con todo, porque fue de los primeros que fue así. Edificio en altura. En altura. Y la zona. Multifamiliar. ¿La zona con línea? Sí. ¿No es la zona? ¿De piedra? ¿En el siglo XX? Sí, no, yo sé, yo sé. En el 10. De piedra, de... ¿Cuáles son los principales? No, pero en la zona... Sí, en la zona... Bueno, los emblemáticos son los que conocemos... El edificio 10. El edificio vaquero. El edificio 10. El edificio vaquero y el 10 se vaciaron en hormigón armado. El copelo. El copelo. El copelo. El edificio de Tarreteba, no me acuerdo cómo se llama. El Sabiñón. El Sabiñón. Todo eso de hormigón. Eso de hormigón. También tiene el de Casa Plavime, que es ese... Ese hormigón también. Esa es hormigón. Hormigón. Claro, por eso no me has visto. Pero se hizo hormigón primero, los edificios de hormigón fue en Lameriño. Cerca de Lameriño, por donde está el parqueo del banco de reservas. Sí. Y hay unos edificios atrás. No, no, eso... Eso, sí. Y también el Hotel Presidente, que queda ahí mismo en la... El Hotel Presidente de hormigón. Y el que está frente al banco de reservas y frente al banco, frente al otro banco, donde está Anacán. ¿Dónde está? Sí, ese es hormigón también. Sí. Ese fue el Royal Bank. Sí. El Royal Bank. Pero ese no es de Riddies Reyes. No, es que Riddies Reyes lo que hizo fue, en los 70, lo forró y lo puso... Lo forró de aluminio. Y ahí detrás estaba la fachada que ahora... Ah, sí. Porque es un edificio copia de uno que había en San Pedro de Macorís. Ya. Y gracias a que el de San Pedro de Macorís todavía está deteriorado. Sí. Y tuvieron rescatar elementos que ya este... Sí. Cuando quitaron la falsa fachada, estaban... No estaban, estaban mutilados. Entonces lo copiaron y... Yo pensé que era entero de Riddies Reyes. No, 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 es muy bien. El hotel comercial es de Riddies Reyes. Sí, el hotel comercial, pero ya lo transformaron mucho. Sí, los franceses le hicieron la cuestión esa, sí. Y muy feo que quedó. No, hay que decir, la cosa hay que decirla. Claro, el edificio que más me gusta a mí de Guillermo González, así romántico, es donde estuvo Jaro Café, que era el Banco of America. Parece de sus últimas obras. Sí. Sus últimas obras con Willis Reyes. Con Don Billy. Bellísimo. Un manierismo de Guillermo, ya no era moderno. Ella era post-moderno. Lo hombre, sí. Porque, pero ahí está la mano de Don Billy. Sí. Sí. Bueno, pues, la ciudad tiene, esta ciudad tiene mucha riqueza arquitectónica, pero arquitectura de pobreza. O sea, no tuvimos nunca una etapa de riqueza como lo tuvo La Habana, o lo tuvo México, o lo tuvo Perú. Pero podemos llegar. Pero nosotros tenemos mucha diversidad de arquitectura. Y lo que decimos, lo hacemos con cuidado. Como esos cumpleaños que tuve que, hay cumpleaños de muchachos, niños muy riquitos, que hay de todo. Hay unos que son de clase media o pobre y lo hacen con una gracia y quedan chulísimo. Y aquí es así. Se hizo con cuidado. Se hizo con cuidado. Eso es verdad. No tuvimos la gran riqueza. Entonces, la primera vez que yo fui a Buenos Aires, yo me sorprendía de los detalles de la arquitectura. O sea, tú te das cuenta, en los manubros, las puertas, las puertas, las ventanas, el espacio de llegada, cómo tú llegas a una escalinata y tú llegas a un espacio soleno en cualquier edificio. No, pero aquí hubo riqueza, un apogeo. Entonces, eso traduce en arquitectura. Sí. O sea, la arquitectura es la principal muestra de la evolución económica y social de una nación. Exacto. Más allá de los otros valores culturales que podemos tener. Exacto. Pero aquí hemos tenido una diversidad que es interesantísima y eso es bueno. El tema es que aquí se rompieron las murallas tarde. Bueno, no tan tarde, Marco, porque fue una moda que se había hecho en Puerto Rico y en La Habana. En 1883. Exacto. Ya ahí empezaron primero. Nosotros fuimos los terceros, los cuartos, comenzamos con esa. Pero es que ya no se podía. Acuérdate que la muralla era psicológicamente cumplían un rol. Sí, sí, sí. Porque realmente no eran tan buen diseño. Pero nosotros sabíamos que estaban confinados ahí. Cuando ya la ciudad comenzó la demografía, salió del control, entonces había que expandir la ciudad. Había que expandir la ciudad, obviamente. Había que expandir los criterios urbanos, ya pasó lo de Barcelona y todas esas cosas. Había una visión de ciudad abierta ya. Y nosotros nos quedamos con la muralla metida entre los muros de la casa. La muralla entre los muros de la casa. Todavía hay la muralla. Todavía está ahí. Pero eso hay que preservarlo. Bueno, yo, uno de los sueños chulísimos, porque es una locura de uno como soñador, es que libera la muralla de la mella. Sí. La de la misma Palo Hincado. Imagínate tú que tú tengas toda esa sensación de ciudad murallada y tú tengas jardines a los alrededores, paseos y todas esas cosas, pequeños lugares de encuentro. Natural, lo que sea. Todavía hay unos pedacitos ahí. Y una especialidad, pero eso es un sueño. O sea, no estoy tan seguro que alguien tenga esa visión urbana y lo quiera hacer. ¿Por qué? Bueno, Balaguer lo hizo con el fuerte de la concesión ahí, el que está ahí. Quitó el Mario, quitó Radio Guarachita, quitó la farmacia Esmeralda. Mira, cuando yo hice mi tesis de grado, el tesis de grado de Ciudad Intramuro. Sí. Ciudad Intramuro fue el título de la tesis y decía Ciudad Intramuro, 1844-1930. Ese fue el periodo que yo tome. Pero era Ciudad Intramuro, porque tu papá, mi papá, decían eso. Ellos le llamaban Ciudad Intramuro. Concurso de dominó y premio Intramuro, esos eran los premios. Y fue perdiendo eso y entonces pasó a ser Ciudad Colonial. Porque había esa pertenencia, los mayores míos decían, del portón para acá. Ajá, exacto. El portón era la puerta de la misericordia. Es decir, del portón para acá era Ciudad Nueva, que era el barrio de nosotros. Y del portón para allá era, se decía, Intramuro. Ya eso se ha perdido, inclusive. Esa diferenciación. Yo le explicaba a una persona que vivía en la José Gabriel García, casi el 15 de marzo. Él decía, yo voy para Ciudad Nueva. Tú no vas para Ciudad Nueva. Tú vas para la zona colonial. Es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero tú vas al supermercado que está ahí en la Rómulo Betancur, el nuevo. Y tú te encuentras que el primer supermercado de esta cadena se abrió en la calle José Reyes, en Ciudad Nueva. Digo, eso no es Ciudad Nueva. Si usted produce contenido, usted tiene que saber lo que es Ciudad Nueva y lo que es Intramuro. Sí. ¿Verdad? No, pero Intramuro es mucho pedirle. Ok. Mucho pedirle. No, porque ahora se llama Ciudad. Yo lo he oído toda mi vida porque yo soy de ahí. Claro. Toda mi vida. Tú ya lo dijiste Intramuro. Intramuro. Yo conozco zonas, Ciudad Nueva, Gascua. No, porque la zona es para los hijos míos. Intramuro es para la gente que vive dentro de la muralla. Dentro de la muralla. Pero es que nadie se pierde en los lugares. Por ejemplo, hasta la década del 60. No, porque un mapa no. No, es decirte que la zona Intramuros es la que está dentro de la zona colonial. Yo creo que lo debo haber dicho aquí mismo. Bueno, hasta la década del 60, la Padre Villini con Pablo Hincado se llamó la esquina de Pavón. Claro. Sí. Lo que queda es un merengue que se llama La Batuta. Cuando fue muerto Aquiles en la esquina de Pavón. ¿Verdad? Sí. Entonces, hasta ahí quedó. Pues se llamaba la esquina de Domingo Supercell. Sí, pero la esquina de Pavón. Que está ahí todavía. La esquina de Pavón era porque había un señor comerciante español que tenía dos negocios ahí. Entonces, si tú llegabas a un negocio y estaba muy caro, él decía, no lo voy a comprar ahí enfrente. Dice, vaya y cómprelo ahí. Él se hacía la competencia. Ahí está más barato. Está bien, vaya allá. Ese Pavón era mi bisabuelo. Para variar. Entonces, tú dices, bueno, la esquina de Pavón. Así, pero hasta la década del 60 se llamó así. Sí, que estaba en La Palo Hincado, con Padre Villini. Exacto. Estaba del lado allá. Y todavía la muralla. Ese local está ahí todavía. Está ahí todavía. Y la muralla se ve. Tú ves que hay una casita de madera, hay un pedazo de muro. Y después hay un edificio moderno donde estaba, había una mercería. Sí, ese edificio es muy bonito. Muy bonito. Sí. Estaba en tu guía. Sí, este es muy bonito. Un edificio moderno de esquina, bellísimo. Que está en su esplendor. Que no lo vemos porque nos queda atrás cuando vamos en el... No, no, sí. Tú tienes que caminar de allá para acá. Venía a pie por la Padre Villini para verlo. Sí, nosotros no tenemos esa perspectiva urbana de fondo. O sea, de lienzo. El lienzo final. Tú tienes la José Reyes y entonces tú vas contrario a Regina Angelorum. Nunca ves la fachada de Regina Angelorum. No. No. No, vaya a pie. Sí. Entiendo. O a menos que tú hagas así. Exacto. Te volteé y suba la José Reyes inmediatamente. Exacto. Que es... Te queda bajando. No, no te queda bajando. Que es... Y no es mía la apreciación. Es de Omar Ranciere, que es la mejor manzana de toda la zona colonial. Porque tú tienes el ecléctico de la esquina de la Casa del Pudín, unas casitas republicanas, el Salome Ureña y Regina Angelorum. Es decir, tú tienes ahí... Y un parquecito. Y un parquecito. Y un parquecito. Pero yo digo estilísticamente hablando. Sí. Tú tienes el ecléctico, el republicano, el moderno... ¿Ecléctico? ¿Tú te refieres al art deco? No, el ecléctico es el colmado de... Ecléctico es una mezcla de elementos clásicos. Sí. O sea, puede tener una columna dórica con un arquito. O sea, son muchos lenguajes. Lo que pasa es que... Pero tú no logras definir qué sujeto está metido por ahí. En la arquitectura de América Latina, el eclecticismo fue la norma hasta hoy día. Hasta que llegó el moderno. Pero todavía cuando llegó el moderno hubo gente que siguió haciendo eclecticismo. Claro. Victoria Ocampo, que tenía dinero para encargarle una casa a Le Corbusier, le encargó una casa a este arquitecto... Ay, se me fue el nombre ahora. Que era un arquitecto ecléctico. Y él lo que le hizo fue una casa moderna. En aquel entonces se decía estilo barco. Estilo barco. Estilo barco. Aquí, ahora que estoy haciendo... Bueno, en el tema de la investigación de la tesis. Entonces, lo que a la gente le gusta ver es el neohispánico. Que es una casa que hay muchas en Gasco. Todavía quedan. Que son aquellas que tienen arquitos blancos con el techito de tejas rojo. Sí. Porque el neohispánico... Muy, muy de modo de los 30. ¿Cómo era de Sosúa? ¿Cómo era? Muy de los 30. ¿Cómo era de Sosúa? Victoriana. Victoriana. Victoriano. Que dice la gente que sabe. Aquí te va a decir... Victorianas. Aquí te va a decir... No, no. José Enrique te va a decir que no es un getilo. Bueno, es como ahora que tú... Que ahora hay que hacer políticamente correcto y específico para tú hablar de las cosas. Antes tú decías... Alejandro, perdón. Alejandro Bustillo. Fue el arquitecto que le hizo la casa a Victorio Campos. Que siguió haciendo catillitos medievales después. Sí. Pero él le hizo una casa moderna a Victorio Campos. Que yo tuve en esa casa en Buenos Aires. Bellísima. Bueno, esas son casas que son angloantillanas. No son victorianas. Victoriana se le dice porque coincidió con la era victoriana. Angloantillana con la influencia que tuvo de la India. Sí. Ungalú en la India. Entonces se le llamaba arquitectura antillana. Pero en realidad es angloantillana. Es decir, todo lo que es la arquitectura de madera prefabricada. Y cuando hablamos de prefabricada era que las piezas venían de un tamaño específico y modulaban las casas. Claro. Pero había algo interesante y es que en esa época venían vendedores de casas. Pero se hacían en las islas. No. Se hacían en las islas y se hacían atilladoras. Pero mira lo que pasaba. Y se traían de Francia, se traían las casas. Y se traían del Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos. Las compañías que producían madera industrializada, el machimbrado, comenzaron a tener piezas de un tamaño específico. Y entonces esos elementitos, todo eso lo vendían prefabricado. Todo, todo. Listo. Entonces venían con el catálogo y te ofrecían como un vendedor de alfombra, un vendedor de, ¿cómo se llama? De aspiradora. Si a mí en la casa te sale, ¿te gusta esa? Venía a casa, sí. Esa te sale en canto. Sí, sí. Y tiene dos salas. Y te lo traían todo. Entonces la gente decía, está bien. Entonces Paquito Cualquiera, un artesano, cogía ese dibujo que ya lo había comprado y entonces te hacía la casa. Pero en Montecristo hubo casas, Micaela, que trajeron enteras. Entonces es un patrón de casa. Es un patrón. Es como que tú compras un patrón de casa y tú traes el patrón aquí. Exacto. Tú buscas a alguien que lo pueda hacer y tú le dices, mira, este es el patrón, amé esta casa. Venían los materiales y tú lo pedías, los materiales. Bueno, tantas piezas, tantos, tantas piezas. Como tú quieras hacer algo con un chirro de ahora. Sí, sí, hoy en día. Sí, sí, claro. Pero ¿qué pasa? Hay países que tienen una mano de obra mucho más tradicional. Entonces sí, las islas del Caribe, las islas inglesas. Y algunas francesas tenían una tradición del decorado de eso. Ya el tallado de la madera, los elementos cuidadosos. Entonces esos sí vinieron aquí porque vinieron cuando los dominicanos no querían trabajar en el ferrocarril central dominicano. Entonces la compañía, la belga, tuvo que traer mano de obra de las islas del Caribe. Y vinieron muchos artesanos de la madera que se quedaron aquí. Y eso tenían esa tradición y por eso se engalana la arquitectura. Pero la arquitectura haitiana de esa misma época es muchísimo más rica, que ellos le llaman el gingerbread. Es mucho más rica que la de nosotros en ese sentido, que se ha perdido con el tiempo. Pero tú agarrabas esa arquitectura de Haití y de Cuba, de la misma época de nosotros, o incluso de Guadalupe. Y hay muchas cosas más maravillosas que las nuestras. Las nuestras nos gustan porque son las nuestras. Pero es una cultura de la región, de toda la región del Caribe. Sobre todo una arquitectura climáticamente apropiada. Claro. Y además, déjame decirle algo. Yo estuve participando como jurado en una iniciativa que tuvo una extranjera, una francesa, en las terrenas, en las galeras. Y ella se inventó ella misma. Bueno, el hotel de las galeras es así. Exacto. Como esas casas que estoy hablando de Puerto Prates. La llamamos Vitoriana. Ella se inventó una manera de preservar la casa típica de la región, la de madera de los campesinos. Y entonces ella hizo una ruta de las casas típicas de las galeras. Entonces buscó a Víctor, el arquitecto Víctor, ay, Dios mío, Víctor Durán. Víctor Durán. Y a mí nos invitó para participar. Ella tenía todo seleccionado, 40 casitas seleccionadas. Nos metimos por ahí, por todos los campos, y es verdad que maravillas. Pero le hice una entrevista, acaba de pasar el ciclón, un ciclón pasó por ahí, y las casitas se quedaron. Y le pregunto yo a un constructor de casas, me dice, las casas de madera son mejores que las de bloque, por muchísimas razones. Y la gente le tiene miedo a los ciclones, pero miren, todas estas casas tienen más de 50, 60 años, han aguantado muchísimos ciclones. Nosotros sabemos cómo amarrarla, la mía, mira, es de cuatro aguas, y en las cuatro aguas el viento trabaja de una manera y la casa no se le va el techo. Y entonces, dice, la madera dura muchísimo más que el hormigón. Tienen que estar arriba reparando el hormigón. Y la gente cree que la madera se pudre, pero la madera, si tú la mantienes limpia. Si tú le da mantenimiento no se pudre. 200, 500, 1,000 años te dura la madera. Pero bueno, acá en Noruega hay una iglesia de madera que tiene 1,000 años. Pero la casa de Tío Bernardo en la terrena tiene 50 años y es de madera entera. Y está entera, cierto. Pero para mantenerla es constante. Bueno, la pinta es constante. Hay que estar todo el tiempo arriba de ella. Pero está igualita. Igualita. Sí, es verdad. Es así. Es verdad. Las casas de nosotros, de bloque de ahora, son las mismas de madera, pero en bloque. Si tú agarras una casa de campo en madera, en campito, y buscas una casa en un barrio de Santo Domingo, es la misma distribución. Es la misma distribución. Es la misma proporción en bloque. Que a veces nada más tienen dinero para la fachada en bloque y el resto de madera. Exacto. Pero es el mismo imaginario. Yo siempre me sorprendí cómo un país que tiene diversidad cultural por regiones, incluso en el habla. O sea, no es lo mismo el habla del norte que del sur, del este, aquí, o la alimentación del sur, etcétera. Muchas cosas culturales. La alimentación. Va a ser un país chiquito. La arquitectura de los sur, comemos lo mismo. No, no, no. Sí, pero hay platos que son del sur, hay platos que son del sur. Sí, sí, sí. Pero a la arquitectura es la misma. Tú vas a dejar la casita típica en Maraona, y tú la vas a encontrar en Nagua, y tú la vas a encontrar en Monte Cristi, o sea, la típica. Y tú, ¿cómo es posible? ¿Cómo se diseminó toda esa arquitectura? Como si fuera el único patrón. Incluso la ciudad es de nosotros. La ciudad todavía tiene muchas casas de madera. Y eso es... La ciudad tiene todavía muchas casas de madera. Bueno, cada vez menos. Sí. La prohibieron para proyectos oficiales. O sea, si tú eras arquitecto y tú ibas a tramitar un proyecto de madera, ya después del ciclón no te daban licencia. Entonces, se convirtió en casa de propia voluntad. O sea, tú la hacías como... Sí. Pero no como arquitecto. Entonces, nos perdimos esa tradición. Nos obligaron a hacer el hormigón como el material oficial, por decirlo de alguna manera. ¿Y quién se ocupa de hacer esa reglamentación? Bueno, los trujillos tenían una versión, porque vio lo que pasó con el ciclón. Todo lo que fue madera y los techos de madera se fueron. Pero no había una experiencia. El ciclón anterior, entre el 30, el otro ciclón fue el de Lilis, que fue en 1894. Sí, por ahí. Por ahí. Entonces, ellos no tenían, en ese momento de apogeo de la arquitectura de la ciudad, no había pasado un ciclón. No habían producido cambios en la forma de construirlo. Y cuando vino el ciclón, los agarró sin tener el... Y el ciclón de Lilis fue más leve. En vez de agarrar como hicieron en Puerto Rico, que en Puerto Rico había pasado el ciclón del 28, en Puerto Rico también hizo muchísimo daño el del 28, pero como eran ya norteamericanos, el gobierno americano, federal, comenzó a hacer las normas de cómo amarrar la madera para que el viento no se la llevara. Nosotros no hicimos eso. Entonces, lo que hicimos fue, quítalo de madera y vamos con el hormigón. Entonces, se impuso el hormigón. Pero había también muchos negocios de todo tipo envueltos en eso, tú sabes. En Puerto Rico hay muchas casas de madera. Todavía hay muchas casas de madera. Pero en los Estados Unidos hay muchas construcciones. Tú vas a Nueva Orleans y entera... En el mismo Nueva York. En Nueva York hay casas de madera. El problema del viento con los techos de zinc es la succión. O sea, no es que el viento sea muy fuerte, sino como es una fuerza de abajo hacia arriba. Entonces, los americanos... El uplift. Y ya los anclajes fueron diferentes. Tú pasas una casa que no se le va el techo. Y tú, se te va a pasar un ciclón David y tu techo se va a quedar así. Y tu techo se va a quedar así. Si lo hace como es. Como debe ser. Lo que pasa es que la mayoría de la gente le pone dos o tres clavos y... El código de viento de la Florida, de los Estados Unidos, es el más... Y nos agarramos. Y nos agarramos, sí. Pero siempre... Ahorar, ahorar. Los fenómenos naturales son un ejercicio de revisión normalmente. O sea, por ejemplo, el terremoto de Puerto Príncipe cambió el código dominicano. O sea, ahora nosotros estamos construyendo con unas exigencias que son complicadas. O sea, antes te permitían un sistema estructural básico. Ahora es antisísmico a un grado tal. Y esas casas están... Las casas, los edificios están súper reforzados. Súper... Más de lo necesario. Aquí se construye bien y hay un cuido en ese sentido. Y hay buenos constructores. Claro, hay buenos constructores. A mí me preguntan. ¿Qué tú opinas de todas esas torres que están en la Nacaona? Todas esas torres están diseñadas por científicos. Los ingenieros, todos con especialidad en estructuras simóres resistentes todas. Desde que tú arrancas hasta que ya... Nadie ahora dice que quitándole varillas. No, nadie, no, no, no. No, que le quitamos otra varilla. Ahora, el problema está en la autoconstrucción. Es decir, las que están en la Loma del Caliche de Crito Rey, ahí sí va a haber problema. Con muchísimos edificios que tú ves en los barrios que están hechos sin ninguna aprobación, que lo hace también de autogestión. Súbete al teleférico y pasa por arriba de todas esas casas hasta sabana perdida. Hay casas con piscina en las azoteas. Y cuando tú tienes una piscina en una azotea, el agua pesa mucho por metro cúbico. Y cuando tú tienes una piscina y se convierte en una carga dinámica, pesa el doble. Es decir, el agua estática pesa. Y el agua moviéndose pesa el doble. Un carajito chapoteando. No, 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 no. Uno, porque el carajito chapoteando no importa. El sismo, el sismo. Se le crea más caras, unas fuerzas horizontales que la vivienda... Hay gente que me dice, yo puedo poner... Mira, yo vivo en un piso 10, yo quiero poner un jacuzzi en el balcón. Digo, si viene un sismo, se te va ahí el balcón entero a la calle, contigo arriba. Entonces, no lo hagas. Así es. Porque siempre estamos pensando que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero una carga... No me ponlo ahí, que eso no va a pasar nada. El agua moviéndose es un lío. Pero ¿sabes por qué? Porque no somos una cultura de previsiones. O sea, nosotros tenemos, al año entero, tenemos el mismo clima. Entonces, si tuviera los cuatro... Con ligeras variantes. Si no pudiera tener ahí, decir, bueno, en el verano yo voy a planificar para hacer tal cosa. En el invierno, pero esa cosa, en la psique del dominicano, el imaginario no está. Entonces, como no va a pasar nada... No, aquí va, yo voy a pintar cuando pare de llover. El día que llover lo comentamos. Oye, que aguacero. Tú dices que aguacero. Eso, no, eso es algo que... Tú hay que parar de pintar. Eso es algo que le sucedió a alguien. A mí no me voy a acero. No, no, tú dices, diablo, que aguacero pasó. Eso es un motivo de conversación. Es que siempre es algo que le sucedió a alguien. Eso hasta el 4 de noviembre del año 22. ¿Tú entiendes? Porque ahí la gente comenzó como... Sí, pero ya es un tema mucho más complejo. Pero es complejo. Pero sucedió. Es decir, hay un antes y un después. Sí, yo creo que la gente ahora le tiene... Bueno, la gente se quedó medio traumatizada con eso. Pero ¿cuántos carros se inundaron? Sí, sí. ¿Cuántos carros se inundaron? Inclusive en dealers. Es decir, cuando tú tienes ahí 10, 20 chipetas y se te hundieron. ¿Qué tú haces? Óyeme, y lo peor es que descubrimos también que en lo seguro, en la letra chiquita, tú no estás cubierto si te pasa una inundación. Tú estás pasando un charco y el carro se te dañó. No, tiene que ser que el carro esté estático en un sitio. Porque el seguro te cubra. Cosa que no sabíamos, por eso está en la letra chiquita. Sí, pero para mí, que ese aguacero puso de manifiesto muchas cosas. Muchas cosas. Sobre todo, como está la situación de los desechos sólidos y como nosotros nos deshacemos y el asunto del drenaje plurial. Esos son dos temas como que, sí. Porque, bueno, están... ¿Dónde era que yo estaba en Rancho Arriba? ¿Dónde era que yo estaba? Yo no me veía los videos. Yo estaba en una montaña. Ah, porque tú no tuviste Santo Domingo. No. Y yo dije, pero, ¿qué es lo que está pasando, por favor? Por aquí no pasó nada. Por aquí no pasó nada. En Gascuay, en Gascuay, en Gascuay no sufrió. En Gascuay, la zona colonial no pasó nada. Yo estaba aquí. Yo veía los videos. Yo estaba en mi casa, en la Bolívar. Yo estaba. Yo vivo al frente del centro médico Gascuay. Ah, ok. Al lado de Plaza Gascuay. Claro. Yo vivo al lado, literal. Entonces, en mi área, el problema de mi área es que yo tengo un... No sé cómo ustedes le llaman eso. Un desclive. Ajá. No, la Bolívar. La Bolívar viene... Al frente del edificio, baja un poco y entonces sube. Entonces, en Huracán, en Es... Entonces, tengo la Leopoldo que baja. O sea, tú tienes el edificio ahí, el de tres pisos. Sí. Ah, el casi igual al mío, de la misma época. Eso es. Tú estés como dos años después, más o menos. Pero es muy lindo. Exacto. Entonces, en esa Bolívar se arma ese río con esa Leopoldo que me manda más agua para abajo. Pero se va de una vez. Sí. ¿Entiendes? Para de llover y realmente se va de una vez. Se va, se va, se va. Exacto. Ustedes tenían antes dos puertas. Tienen una media luna, pero... Sí, no, pero hubo un camión. Una de gente, una... Sí. Entonces, eso lo hemos cambiado. Se parece mucho al mío. Se parece mucho. Muy bonito el de ustedes. Sí, gracias. Es de la misma época. Sí, claro. O sea, era de acá del 50. Sí, yo creo que fue... Es tanto así que se me metieron los otros días a robar y yo he tenido que subir ahora el, el... La pared. Gracias. Pero oye una cosa. Nosotros teníamos siempre vigilantes y eso. A ver. Tú no podías dejar ni una camiseta. Sí, algo. Ni una camiseta afuera en el edificio de nosotros. Con todo y ver. Nosotros nos metieron también muchísimo. Y lo que nosotros le pusimos, después que le pusimos la, 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 la verja eléctrica, hemos descansado. No, yo puse cámara y tengo guardián y puse duagina. Yo no voy a poner verja eléctrica. Esa verja eléctrica funciona muy bien. No, no, no. Muy bien, muy bien que funcionaron. Estamos felices con eso, definitivamente. Genial. Sí, porque mira, si tú te pegas, no te matas, porque no te matas, pero te tumbas y te, y tiene una 10 minutos que no sabe de ti, ¿eh? Sí, no es fácil, no es fácil. Pero nada, estamos llegando a esos extremos. O sea, cuando yo me mudé ahí, ya el edificio era viejo, pero yo me mudé y no tenía verja el edificio. No tenía puerta. No tenía verja. No tenía puerta en la escalera para entrar en la escalera. Y la puerta del edificio original, que yo todavía vivía, eran de Playwood, cuando se llamaba la puerta lisa, de los años 70, lisa, con el manubro en el medio. Yo, viejo, yo duré muchísimo tiempo viviendo así, a mí no me pasó nunca nada. De repente, la pared de la Bolívar, tenemos camarita, este lo sabe, la pared de la Bolívar era bajita. Bajita, era bajita. Yo cruzaba la Plaza Gascua, cruzaba al Golfito, cruzaba a todos los vecinos. Y ahora tenemos paredes. Sí, sí, es una... Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué nosotros tiramos tanta basura? Que la ciudad tiene que llenarse de esa forma, que tiene que ponerse de manifiesto esta... Mira, yo una vez estaba haciendo un estudio, de esos estudios urbanos que nosotros hacemos, lo hacemos en tu planificador y nos metemos en un barrio marginal. Me metí en un barrio que aquí le llamo muy peligroso, pero después que tú convives dos días con esa gente y ya tú eres pana de toda esa gente y ya te tratan como familia en esos barrios. Sí. Entonces yo veía que adentro, en esos callejones, estaba todo limpio y lavaban y limpiaban y tú veías ni una basurita en el camino. Pero cuando salías, ya llaman ellos a la avenida, lleno de basura, lleno de basura. Y yo le pregunté al dirigente comunitario de ellos, le decía, ¿pero por qué está limpio allá abajo? Y aquí está todo sucio y se tapa y todo eso. No, porque eso es el ayuntamiento. Eso es el problema del ayuntamiento. Aquí abajo, esto es nosotros, porque eso es el ayuntamiento. O sea, esa cultura de que somos míos y que eso es responsabilidad de otros. Sí, pero mira, mira, hace unos 30 años yo estaba en un curso de manejo de vertedero en Intec. Me acuerdo, vinieron importantes gente de Puerto Rico, sobre todo. Era algo oficiado por Caterpillar. Y en aquel entonces nos dijeron, la ciudad de Santo Domingo produce un estadio quiqueya de basura diario, pero no hasta arriba, es decir, hasta el séptimo cielo, hace 30 años. Entonces tú te pones a ver algo, mira, en el 1972, el Club de Roma emitió aquel que está en internet, lo puede buscar, emitió aquel famoso informe, The Limits of Growth, 1972. Decía hace 50 años, ¿verdad? Y ese informe consignaba que el problema de esta época iba a ser la escasez. Y el problema de esta época es la abundancia. La abundancia. Pero esta ciudad va a tener una escasez de agua, ¿sí o no? No, no, pero yo hablo de abundancia de cosas, abundancia de cosas. Es decir, tú tiras cosas, estas cuestiones, estas cuestiones se te dañan y las alargas. Es decir, abundancia. Pero eso que tú dices lo corroboro, pero te agrego algo más que yo me pongo a pensar también en el idiosincrasia nuestra. Nosotros todavía tenemos el hábito de parar al mediodía y comer. O sea, el dominicano come al mediodía, no almuerza, sino que come. O sea, esa es nuestra comida. Y aunque tú trabajes corrido en alguna empresa y te dan una hora para comer, tú comes. O sea, no es que como un poquito y sigo y a las seis yo vuelvo y como. No, no, es que esa comida es sagrada. De las 11.45 está todo el mundo. Todo el mundo tiene que comer. ¿Qué pasa? En esas ciudades, megaciudades, la cultura de la alimentación es mucho más light. O sea, tú o vas a un sitio, tienes poder adquisitivo para ir a un sitio y comer ahí, o tú vas a llevar la famosa lonchera de Pedro Picapiedra. Sí. Y lleva tu sándwich. Aquí todo el mundo se apunta, porque a las ocho y media de la mañana hay que decirle el tipo que va a venir en el motor con toda la funda de los fondos a ver qué es lo que le van a hacer. Si tú quieras bichola blanca o bichola roja. Eso es verdad, eso es verdad. O sea, imagínate tú la mano de obra entera dominicana, al mediodía, todo el mundo usando fondos y tenedocitos plásticos y fundos. Y fundos. Es decir, hay una producción que está con la cultura. O sea, no es que yo te doy una cantina que yo te la doy ahora limpia y tú me traes. O sea, ese reciclaje. No, no se recicla, pero oye, todo el que construye lo sabe. Exacto. Es decir, tú entras a un sitio de construcción y hay que poner un tipo, pagarle un día. Hazme el favor, recógeme todos esos fondos que después dicen aquí que somos unos aquerosos. Así mismo la botellita de agua. La botellita de agua, el fondos. Esos son millones. Millones. Diario, diario. Y el fondos no se degrada, el fondos no se disuelve, el fondos es eterno. Y el plástico, bueno, ustedes vieron el documental del plástico. La isla de plástico. La isla de plástico. Porque es una ley aprobada. Le dan prórroga a la fábrica de plástico. Pues supone que a los tantos años ya van a dejar de producir el fondos. Pero cada vez que viene a negociar. El plástico es barato, el plástico es ligero. Acá tú llenas esta habitación de fondos y no pesa nada. No pesa nada. No pesa nada. Y es barato. Y es barato. No se rehúsa. Pan, ahí está. Entonces, el problema de hoy en día es la abundancia. La abundancia. Estas cuestiones se cambian cada seis meses. Estas cosas no duran un año. La batería de la cámara, la pila del Nintendo, la pila del... Y todo eso es de perdición. Sí, sí. Hay un timing de las cosas. Ya todo es más viejo rápidamente. Una cosa de hace diez años para nosotros es reciente. Pero para los muchachos de ahora, dos años ya. Eso es muy viejo ya. Seis meses muy viejo. Seis meses muy viejo. También ha variado. Entonces, los materiales y las cosas se ponen obsoletas muy rápido. Muy rápido. Miren esto. Mi hija mayor vive... Bueno, está afuera, pero ha vivido toda su vida en la Bolívar. Vivió en la pedón ricoreña en el edificio ese, la Residance. Es un edificio alto que lo hicieron los González. Exacto. Muy buena construcción. Mar, moleto, lo otro. Vista al mar, excelente. Y yo, la Bolívar, yo la compré, se la compré a mi hermano y es lo que yo le voy a dejar a mis hijos. Y yo los otros días pregunté, estábamos todos juntos. Y dije, cuéntame, ¿quién piensa vivir aquí en la Bolívar? Y la mayor... Yo no. Edificio muy bien. Miren, sí. No, no, no fue lo que me dijo, pero yo obviamente, porque ella tiene muchos amigos, ha ido a muchas casas, a muchos apartamentos. Entonces, ella entiende que la Bolívar es muy vieja. Sí. Y ella aspira a poder vivir en un mejor lugar. Ella cambió de opinión ahorita, tú verás. Exacto. Yo digo, wow. Yo digo, wow. No, esperemos que... Me quiero morir, pero yo espero que, como dice Marcos, que ella cambie de opinión. Ella cambió de opinión. Hay otra visión, tu amigo, el poeta. Ahora, Mariana no dice eso. Gracias, inteligente. La mediana no dice, para nada, porque eso está clarito. Tu amigo, el poeta, hijo mío, Felipe Blonda, dice, los dominicanos viven en casas muy grandes. Es que sí, es que... A mí, yo te voy a decir una cosa. Yo me crié ahí en Ciudad Nueva. Lo único que yo tengo en contra de las casas republicanas es que tienen habitaciones muy estrechas. Y con poca ventilación. Sí, pero en realidad, si tú le eliminas una pared cada dos habitaciones a una casa republicana, tú tienes habitación grande y tienes más ventilación. Eso yo puedo... Yo soy un caso de estudio en ese sentido porque yo remodelé mi casa y mi casa está así. Lo que pasa es que antes la gente no tenía tantas cosas como hoy en día. Lo que pasa, no acumulaban tantas cosas. No acumulaban tantas cosas. Sí, pero... Es decir, un dormitorio tenía una cama. Pero yo te voy a decir... Sí, sí. No, no, ni un sebo. Y un armario. Cuando yo nací en la casa había un televisor que era blanco y negro. Pero había un carro, un carro. Bueno, aquí el televisor estaba aquí. Ya había un televisor. En el segundo piso, en el tercer piso, que era donde dormíamos los niños, no había... No había televisor. Había un televisor blanco y negro. Y allá arriba en el tercer piso había muy pocos muebles. Los muebles, el área social era aquí abajo. A lo que me refiero es a que, por ejemplo, a mí no me apena que sea muy grande. A mí lo que me gusta es que tenga espacios bien distribuidos. ¿Tú me entiendes? Es bueno... No es que tú seas guitecto, sino conciencia. No, exacto. Sí. Pero, por ejemplo, a mí la casa de Micaela me pone ansioso. De manera natural. Porque yo pensar que están haciendo de aquel lado, a dos kilómetros de distancia, si hay un muerto, si hay un qué sé yo qué cosa, si hay un animal, una vaina. ¿Tú me entiendes? Pero mira, nuestra casa... El pasillo me aterra. José Enrique sabe más que yo, porque Palm escribió... No, porque tú eres el guardián de la memoria. De Erwin Walter Palm. ¿Cuál es la cinta cosa del libro? Sí. En la página 38... No, pero tú sabes que... ¿Tú no lo has visto? Eso es increíble. En los monumentos arquitectónicos de la española... Los locos son así. Es verdad. Además, él no bebe. No, yo... Él no es normal. Pero mira, en los monumentos arquitectónicos de la española, Palm tiene un capítulo dedicado a la Casa Dominicana. Es decir, eso está en... ¿La primera vez fue la primera descripción? Sí, la primera descripción de la Casa Dominicana. ¿Y cuál es la descripción? Es una casa con un patio. Lo primero que tiene un patio. Palm dice que es heredera de las casas romanas, que a la vez son herederas de las casas árabes de la península. Es decir, hay todo... El patio en el medio y el casa alrededor. Hay todo un... El área alrededor, las áreas alrededor. La casa paralela a la calle y tenía como unos brazos. Con un martillo, martillo, ¿verdad? Y ahí estaba el patio. Entonces, eso regulaba la temperatura. Lo interesante es que de 1822 a 1844... Por eso era que no tenían abanico esa gente. Oye, de 1822 a 1844, esa casa cruza al otro lado de la isla, que tenía otra tradición constructiva. Y aparece en Haití ciertos elementos de la Casa Dominicana. Es decir, viajó hacia allá. Claro, porque se convirtió en un prototipo. Es que es porque es bueno. Y yo lo vi en Nuevo Orleans, porque tú sabes que la Luisiana fue en un momento propiedad de España y hubo un cambio en la manera de construir casas. Y un tipo que me está dando un tour me está diciendo, no, porque entonces estas son casas. Digo, yo he visto esas casas. Y dice, ¿dónde? Digo, en Santo Domingo. Esa casa está allá en mi país, está en mi ciudad. La casa de Anne Rice, literal, la casa de Anne Rice es una casa típica con el balcón todo alrededor, como la casa de Sosué y Puerto Plata en una época. Sí, pero que Anne Rice vivía en Nuevo Orleans. Vivía, vivía, vivía. Ya murió. Vivía. Pero esa es una casa francesa. Pero las casas, las casas en el French Quarter hay una zona de casas españolas, básicamente españolas. En el Latin Quarter. Sí, entonces, sí, van para acá. Entonces, ahí, oye, tú te encuentras esas casas que son, y tú las ves y parece, hay una calle que se parece al arzobispo Marinho. Tú dices, pero parece al Marinho. Sí, déjame buscar fotos. Sí, pero el gran equilibrio climático de las casas coloniales originales era precisamente el patio, pero se relacionaba con el saguán, que es un espacio que se perdió. Sí. El saguán era como un área de recibo, que tú entrabas, pero era como una galería. Un foyer, un foyer. Exacto, entonces, pero eso siempre quedaba abierto y creaba un canal de comunicación. Sí, quedaba en ocasiones al patio directamente, y el patio a la cocina. Exactamente. De la cocina, que eran espacios igualmente abiertos. Claro. ¿Por qué? Porque ahí era que se cocinaba, ahí era importante el paso de la brisa. ¿Tiene la casa o detrás? No, a un lado, a un lado. Bueno, a un lado de la casa. Entonces, tenía una altura, que la puerta era alta porque la escala, porque la escala varió en el siglo XX, la escala de nosotros, la escala humana ya de la medida del hombre, pero en ese tiempo la escala era el caballero con el caballo. Claro. Entonces, tenía que entrar con su caballo y ahí era que él se aparecía. Exacto. Entonces, se parqueaba en la altura. Se parqueaba en el patio. Esa era la marquesina. Sí, pero después el saguán se convierte en la caja de la escalera cuando aparece el edificito en altura. Exacto. Es decir, que tú te encuentras en, bueno, en Elizabeth la Católica, cualquier lado, en Ciudad Nueva, tú te encuentras el primer piso de comercio, a un lado lo que queda del saguán, que es la caja de la escalera, y tú tienes el segundo y tercer nivel, porque eran tres niveles nada más. Ahora, tú tienes los dos apartamentos que quedan arriba, pero sigues teniendo el martillo del patio. Así es siempre. Si no, no ventila. Si no, no ventila. Pero una de las cosas también interesantes, más en Ciudad Nueva se ve, que tú ves las casas coloniales antiguas, son muy horizontales, muy grandes, pero en la medida que nos vamos alejando de la parte más antigua, se comienzan a ser más estrechas y más largas. Porque los solares eran más estrechos. Eso es lo que pasaba. Vendían los solares, si el solar era muy grande, los dividían. Sí. Entonces, al dividirlo entre uno y otro, a veces quedaba el saguán de una casa y el saguán de la otra, y eso lo vendían. Entonces, te quedaba un solarcito longitudinal, perpendicular a la calle. Entonces, aquí hubo mucho más estrechas. Pero que era eso. ¿Qué arquitectos habían en el 1930? O ingenieros. Ya teníamos. ¿Ya teníamos? Sí, ya teníamos, pero no estudiaban aquí, estudiaban fuera. Estudiaban fuera. Pero, ¿exercían aquí? Sí, sí. Sí, sí. En el 30 llegó caro. Sí. Mira, entre el 10 y el 30, porque siempre queremos pensar como que hubo un antes y un después con Trujillo, que sí, fue cierto. Pero ya antes de Trujillo había una sociedad organizada aquí y había mucho apogeo de construcción. Ya los americanos habían puesto los códigos de construcción, las exigencias de los materiales, la varía que tenía que ser entre octavos. Pero mira, entre el siglo XIX y las primeras tres décadas del XX, en América Latina, muchos jóvenes estudiaron el Lecol de Bozartsen. Esa era la escuela. Esa era la escuela. De aquí no fue nadie. De Haití, sí. Y tú te encuentras... Pero aquí fue Juan Lobáez. Sí, sí, cierto, cierto, es verdad. Tú tienes la... Estas... Muchos jóvenes haitianos fueron a... Juan Bautista del Torranduja, que fue un pionero aquí con el Art de Coe. Él se firmaba Juan Bautista de Arquitecto y con una sigla. Y cuando la sigla era estudiante, graduado de la escuela especializada en arquitectura de París. O sea, el frasecita París era como un sello de calidad. Sí, pero Sullivan estudió en el Lecol de Bozarts. Es decir, de Estados Unidos, iban a estudiar también en el Lecol de Bozarts. Después ellos hicieron su escuela. Pero básicamente el sello de excelencia era ir al Lecol. Porque ni siquiera el Lecol de Bozarts le dio el Lecol. El Lecol de Bellas Artes. Sí, porque... Te metían en escultura, te metían en pintura, te metían en pintura. Sí, tú hacías... Y estaba arquitectura. El Q, como quien dice, tú hacías un Q y después te ibas a la... Porque... Porque eso tiene el origen en el academicismo francés del siglo XVIII. Por eso el arquitecto sabe escribir. Por eso el arquitecto sabe escribir. Sabe la pintura. Por eso el arquitecto sabe... Tú me entiendes. Y por eso el ingeniero... Esa es la escuela, para mí, para mí. Y por eso el ingeniero es una invención reciente. Porque había un grupo de muchachos, 1756, que no querían aprender los órdenes de Dórico, Jónico y Corintio, sino hacer cosas. Entonces se fundó la escuela de Puente y Camino, 1756. Ya existía el cálculo. Es decir, ya existía el cálculo. Ya existía la ciencia y los materiales. Amaban la construcción. Amaban la construcción, pero no los estilos. Y después fundaron, más adelante, la Escuela Politécnica, que todavía existe hoy. Sí, claro. Y entonces tú tienes la Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Puente y Camino, la Escuela Politécnica. Estas dos para formar ingeniero. Y se establece un diálogo entre ambas profesiones. Un diálogo. Que no es ese diálogo enfrentado. No es verdad que es un diálogo enfrentado. Es un diálogo desigual. Tampoco. Es una correspondencia. Sí, pero esa es la parte bonita. Se ha creado un mito. Lo que es el rubén es que sí, hay una... Incluso la gente no tiene muy claro el oficio de cada uno de nosotros. O sea, nos limita a una sola... Bueno, los ingenieros son los que construyen, los arquitectos son los que diseñan. Sí, que dicen que en la Escuela de Arquitectos no hay escalera. Hay una belleza... Pero es que hay una belleza intrínseca en la estática. Es decir, hay que... Bueno, quizás porque yo no fui ingeniero civil, porque creía que había que saber matemáticas. Lo que hay que saber es física. Yo puedo ser ingeniero civil. Lo que hay que saber es física. Básicamente estática y dinámica hoy en día. Porque es mentira que los edificios están parados. Los edificios se mueven. Lo que hay que procurar es que se muevan bien. Tú no puedes ser. No, no, no. Déjame seguir con mi cuchillo. Exacto. Tú no, sí. Pero es así. Es decir, hay una belleza intrínseca en las estructuras. Sí, lo que pasa es que... Sí, pero tú no la puedes... El ingeniero no es pragmático y tiene un pensamiento pragmático. Exacto, exacto. De la lógica estructural. El ingeniero no vuela, no le da... De la lógica estructural. Sí, el arquitecto todavía va a pensar... Es que el arquitecto sabe escribir. El arquitecto sabe escribir. Mira, ahí hay un arquitecto poeta. No puedo decir que el arquitecto es artista. El arquitecto es artista. La arquitectura es un arte. No, mira, es más que eso. Mira. ¡Muy diablo! No, 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 mira, mira. Yo siempre he dicho en clase, en la primera clase, yo enseño introducción a la arquitectura. Es decir, tú vienes del bachillerato, tú no sabes de qué va la arquitectura, porque lo único que te han dicho de arquitectura en el bachillerato es que los egipcios tenían pirámides, que los griegos tenían templos, y que en la edad media había una cuestión que se llamaba arquitectura gótica. Para de contar. Los acueductos romanos. El acueducto. El acueducto. Con mi hermana, mi cuñada. Bueno, pero ¿cómo es que funcionan los acueductos romanos? Romanos, porque yo ven que tienen algo. Y me dicen mi hermano, pero ¿por dónde es que iba el agua? Por arriba. Por arriba. O sea, ella creía que era una fuente. No, es que es un canalito. Lo único que está haciendo es cuando la pendiente, la fuente original al destino. Al destino. Al destino, eso es todo. Entonces, los romanos. Anchor, anchor. Pero si es. Anchor, sí, busca la montaña manta, de ahí es que viene. De ahí es que viene. De ahí es que sale, de ahí es que viene. A una velocidad. Sí. Que para en el medio. Constante. Si no le hace un embalse. Pues mira. Yo le. Yo le. El de Segovia. Ay, qué linda las arcades. Pero ¿por dónde que viene? Por arriba. Y ese funciona todavía. Pero mira. Entonces, yo le digo a ellos. Miren, señores, el cuarto CD de los grandes hits de Billy Joel se titula A Night of Questions and Answers on a Little Music. Y él dice que cuando él comenzó en la música, él se dio cuenta de que no había quien le enseñara. Y dice, mira, la música tiene un aspecto de arte, un aspecto de técnica y un aspecto de negocio. Pues lo mismo pasa con la arquitectura. La arquitectura tiene un aspecto de arte, tiene un aspecto de técnica y tiene un aspecto de negocio. No, lo que pasa es que no todo es arquitectura como la parte artística que tú dices, como el lenguaje. Hay una manera de usar el lenguaje que es totalmente artística y hay una que cotidiana. Y que cotidiana, claro, claro. Pero claro que cotidiano. Tú usas otro lenguaje. Claro que cotidiano. Pero tú has leído. Son lenguajes. Tú has leído. Tú has leído Alejo Carpentier. Claro. Tú has leído sus descripciones. Claro. Entonces, eso. Claro. Eso un ingeniero no lo puede hacer. No, pero Carpentier iba a ser arquitecto. Pero claro que iba a ser arquitecto. Porque sabe escribir. Porque sabe escribir. Él sabe escribir. El papá Carpentier, arquitecto, desapareció un día de la vida de Carpentier. Mira, nadie sabe qué hubiera sido mejor si Carpentier hubiera sido músico, músico o arquitecto. La arquitectura y la música tienen muchas cosas en común. Hay ritmo. Hay acento. Hay matices. Sí. Hay colorido. Es decir, yo creo que las artes se... Hay disonancias. En la arquitectura hay disonancias. Tú debes ver Suspiria. Suspiria. Oh, Lord. La última Suspiria. La de Luca Guadagino. En la cual la arquitectura y el diseño y los colores juegan un papel determinante. Increíble. Hay muchos directores donde... Se desarrolla en Alemania, en Alemania, como las dos Suspirias, se desarrolla en Alemania. No es fácil. En el 77, cuando Baden-Meinhof y todo eso, cuando el modernismo estaba en sus buenas, los grandes edificios, la grande estructura. Entonces comienza una película gris y termina siendo una película roja. Sí, sí, sí. Hay muchos directores que... Sí, el simbolismo lacaniano y todo lo que... En lo que la arquitectura es importante. Wes Anderson. ¿Eh? Wes Anderson. Wes Anderson. Hay que ver las imágenes, ¿no? Muy de arquitectura también. Exacto. No, no, él diseña. Él lo diseña como un arquitecto. Sí, 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 sí. Kubrick es otro que tenía mucha influencia. Ahora, mira, la arquitectura es un arte difícil de comprender. ¿Eh? Tron. Yo creo que para el arquitecto, y no te has familiarizado con ellas, es más fácil, hasta cierto punto, apreciar otras artes que la propia arquitectura. El lenguaje propio de la arquitectura es difícil de decodificar. Tú tienes que conocer, tú tienes que adentrarte ahí, pero de primera instancia tú no sabes discernir por qué una cosa es buena y por qué una cosa no es tan buena, principalmente en los contemporáneos, porque siempre vamos a mirar lo que es muy antiguo. Pero yo no sé, no, pero esa era la catedral del siglo XVI. Pero cuando tú estás en un edificio... Además, hay una inteligencia, hay un cuerpo de trabajo que define cada cosa. Claro, pero tú enfrentas un edificio y dices, tú, si no eres del área, te da dificultad. Sin embargo, hay una serie de sentidos de las cosas. Por ejemplo, el sentido de lo sacro. Cuando tuve un edificio sagrado, que es de algún culto, no importa del cuál, tú lo notas. Tú dices, ese edificio. La iglesia de Sal. La iglesia de Sal. De Colombia. Oh, my God. Sí, eso es muy impresionante. Es muy impresionante, pero... Usted puede ser lo que sea. Usted entra ahí adentro y usted se queda así, mire. Claro, que vos que pusieron una Virgen de la Alta Gracia. Sí. Ahora. Claro, de nosotros. De nosotros. No tengo fotos. Te la puedo enseñar. Estamos en todos lados. Estamos de muda. Pero te voy a decir más. Es decir, un edificio sagrado cualquiera, you name it, una mezquita, una estupa, una sinagoga. Ese es un sitio sagrado. Por ejemplo. El Guggenheim tiene otro efecto. Por ejemplo, el de Bilbao. Ese, perdón, lo decía el otro día en clase. Cambia el sentido de lo sagrado. Antes tenía que ser un... Pero ya ese edificio, como tú bien dices, y qué bueno que lo dijiste, y se lo voy a contar a los muchachos el lunes, cambia el sentido de la palabra sacro. Y el Guggenheim de Bilbao, que aquí mi compadre estaba hace unos meses ahí. Hace un mes. Sí, hace un mes. Cambia el sentido de lo que es un espacio dedicado al culto de algo. Pero tú sabes que también es una pieza maravillosa. No por la forma, sino como se coloca dentro de la ciudad. Entonces ahí viene la cultura urbana y la cultura arquitectónica del local. No es la artista que viene y pone su obra en el sitio, sino la sociedad, cómo recibe el efecto de la arquitectura. Sin embargo... ¿Cuál edificio ofende y cuál no en Santo Domingo? Tú como ciudadano aquí, tú no puedes decir, bueno, ese edificio me gusta cómo quedó en ese sitio y contribuye a tal cosa. No, no. Está puerto, mira. Ah, mira qué edificio más bonito, moderno. Y hasta ahí llega. Sin embargo, yo voy a decir algo que va a parecer dicho por Rubén Lamarche. Frangueri está sobrevalorado. No, no te creas. Mira, Marco. Yo te voy a decir una cosa. Está fuerte ahorita. Lo que pasa es que tú sabes muy bien que todas las artistas tienen obra cumbre, obra media y obra, tú sabes, que son fallidas. Pero en sentido general, el impacto que ha generado las obras del sol, un antes y un despojo. El impacto. El impacto. Exacto, el impacto. El impacto. El impacto. Bueno, señores, recuerden que somos una isla. El impacto. Estamos naciendo ahora mismo. Vuelvo y digo, a mí me gusta. Es decir que no lo descubrieron. Nosotros lo que creemos. Soy fan de tus afirmaciones sobre las sobrevaloraciones y estoy de acuerdo con ellas. En su mayoría. En su mayoría. En su mayoría. Yo creo que en sentido general nosotros nos sobrevaloramos en todo. No, hay mucha gente sobrevalorada. Mucha gente. El cigala. El cigala es sobrevalorado. El cigala. El cigala está sobrevalorado. Lo prefiero por Arjona, ¿eh? Bueno, pero espérate. Si me ponen Arjona, cigala, cojo cigala, ¿eh? No, no, no. Por favor. Esa tecla, porcajona. Bueno. Yo no lo cojo a ninguno. No digo nada. Yo no lo cojo a ninguno. A mí me gusta el cigala, que es dominicano. ¿El cigala? Es dominicano. Es el que menos me gusta. A mí me gusta cigala como el vivo. No, no, no. Me gusta del cigala, que es dominicano. Hay muchísimas gente que son dominicanos. Mira, Donnie Rivera es dominicano. Ricardo Montaner, el cigala. Gilberto Santa Rosa. ¿Toditos tienen pasaporte de aquí? Sí, es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, my fellow dominicans. Gilberto Santa Rosa, a mí no me molesta ni Dani Rivera. Los otros se pueden ir al carajo. Dani es un tolete. Los otros se pueden ir al carajo. Dani Rivera es un tolete. Gilberto es... Sí. Gilberto Santa Rosa y Dani Rivera. No me molestan. Pero los otros se pueden ir al carajo. ¿Por qué Arjona es dominicano? No, Arjona no. Ah. No, 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 no. Malentendí, perdón. No, el cigala, el cigala, Gilberto Santa Rosa. Hablar con Marco es una pela. Ricardo Montaner. Marco, ¿de dónde? ¿De dónde Marco Jalob, de Frank Gehry? No, porque estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que alguien está sobrevalorado. Y oye, en un 98% coincidimos. Sí. Está bien. Frank Gehry está sobrevalorado. A mí el arquitecto que vivo, que más me gusta, es Peter Suntor. Peter Suntor es un tolete. Peter Suntor es el poeta de la arquitectura contemporánea. Álvaro C. Saviera es un poeta de la arquitectura contemporánea. Yo creo que José Enrique ha dado en el clavo. Yuhani Palazma. Es un filósofo. Es un filósofo. Introduciendo la noción, ahora tú introdujiste otra noción. Entregas de arquitectos. Introducir la noción de poesía, introducir la noción de filosofía, de un pensamiento filosófico, introducir la noción de un pensamiento poético, porque lo hay, es lo que marca la diferencia entre arquitectura e ingeniería. Ese nivel de abstracción, incluyendo, ¿quién era? Yo creo que era Frank Gehry, el arquitecto que... El papel. El papel. Sí. A mí me parece un tollo eso, pero como metáfora, a mí me parece un disparate, pero bueno. Me parece un ejercicio sobrevalorado. Me parece que esa es la gran diferencia. En el momento que lo hizo, es que está en el momento que lo hizo, tú sabes, cuando... Sí, 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 no, pero a mí me parece como... Lo que pasa es que se repite ya, se atrapa en su misma... Exacto, se jode el mismo. Sin embargo, Sketches of Frank Gehry es una virada hacia el trabajo de Gehry interesante. Por ejemplo, su casa en Santa Mónica, a mí me gusta mucho. ¿Cuál casa? La de Gehry en Santa Mónica. Sí. Sí. La que... Él compró una casa de una calle y la transformó en una obra de Gehry. Esa. Esa casa. Sí, sí, sí. Esa casa. A mí no deja de gustarme como... Me gusta como un elefante grande, una cosa gigante que es él y un hombre que experimentó con muchos estadios de la humanidad. Frank Lloyd Wright. Ah, no, pero... No, no, por favor. Me gusta en particular, quizá la menos mencionada de sus casas, que es Taliesin. Tú me entiendes, tú me entiendes, me gusta mucho, pero me gusta... Esa casa donde él decía los cursos de verano y tenía los otros muchachos que iban allí y pagaban para estar en el taller de él. Sí, me gusta porque esa casa llegó a mí por el cine. Ah, ok. A través del cine es la casa donde filmaron, qué sé yo, tantas películas. Gattaca se filmó en el otro, en el centro cívico de Orange County. Blade Runner. Blade Runner en otra casa de Los Ángeles. En Taliesin. No, fue en una casa en LA, que está ahí la casa, ahora no me acuerdo el nombre. ¿Tú te acuerdas de la casa de la película que ganó el Oscar, la coreana, la de los últimos años? Sí. Parasite. Parasite, sí. ¿Te acuerdas de esa casa? Sí. Pero era efímero, eso fue una casa que no existía, sino que la construyeron para la película. Ok. Pero hay mucho set, hay mucho set de muchos edificios importantes que se han convertido en set de Los Ángeles. El de Los Ángeles, y el otro, el edificio Bradbury. ¿De quién es ese edificio? El Bradbury, no me acuerdo, pero hay otra casa que es de Frank Lloyd Wright, que era la casa de Deckard, donde él vivía. Y después está... Pero ese no es Taliesin. No, no es Taliesin, es una casa dentro de Los Ángeles. ¿Y la casa donde vivía Tyrell? ¿La casa donde vivía Tyrell? No, no, ese sí es un set hecho para la... El que sí aparece en una película que, no sé, es el de Paolo Soleri, Arcosanti, que está en Aeon Flux. Ahí ese se hace en una... En un espacio real. También se usó esa... Acuérdate, este italiano que vivió en Estados Unidos, murió hace poco, ciento y pico de años, casi cien años. Paolo Soleri, el de Arcosanti. Era un... Me gusta mucho también la casa que sale en la Mepri. Sí, la casa Malaparte. Ah, no, pero esa casa... Esa es una casa... Sí. Sí, está insertada en la roca. Sí, la roca ahí arriba. La roca, sí. Buenísima. Sí, buenísima. Una casa... Sí. Que tú te subes al techo por una... Por una... Por una rampa. Por una rampa. Por una escalera. Por una escalera. Sí. Y no tiene baranda, no tiene nada. Una belleza. Pero con esas cosas que sueñan todos los estudiantes y arquitectos del mundo, lograr una casa... Lograr una casa... Y eso no... Sí. La arquitectura tiene un problema, es que no es estática. O sea, nosotros la concebimos estática. Esta es la pieza, esta es la casa. Pero va viviendo y va transformándose. Sí. A medida que pasa el tiempo y a medida que viene un usuario distinto. Y la van tumbando y la van cambiando. O la naturaleza hace acopio de ella. Para que perviva la arquitectura tiene que ser flexible. Es un concepto que se estudia poco. Y cuando hablamos de arquitectura... ¿Por qué se estudia poco? Porque estamos buscando la permanencia de la obra. Sí. No estamos buscando la adaptabilidad de la obra. Sí. O sea, identificamos al cliente, resolvemos las aspiraciones del cliente y propias y sociales. Entonces colocamos la pieza de arquitectura. Pero no sabemos que esa pieza de arquitectura debe durar mucho más del tiempo que nosotros de la Tierra. Y van a venir otras interpretaciones. Y que cambia su uso. Y cambia su uso. Y cambia su uso. O sea, la arquitectura de nosotros, en un país tan pobre, la arquitectura colonial, debió desaparecer. Porque son 500 años, 600 años. ¿Y por qué está ahí? Porque esa casa colonial de la planta que describía Eric Waterpant, es una casa de dos crujillas divididas. Y eso se adapta a muchas cosas. Para oficina, para salón de actos, para vivienda, para restaurante, para lo que tú quieras. Es flexible. Y tú rompes una pared, la casa sigue. Vuelves y ponen otra pared, y ahí está la casa. ¿Cómo es que tú le llamas la arquitectura mural? Murada. Muraria. 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 Sí que son muros. Son muros. Y viene porque, al principio, le daban el lote. O sea, tú venías de España, y tú como conquistador, te daban la familia, te daban, este es tu lote, tanto metro cuadrado, y un ejido en las afueras, para que tú tuvieras lugar para sembradío y poner tus animales. Entonces, pero te daban un tiempo. Si a los dos años tú no tenías la casa terminada, venía otro y tenía capacidad y te la quitaban. Exacto. Entonces, ¿qué hacían? Le hacían el muro frontal, la pachada, y el muro lateral, y adentro todavía tú no tenías nada. Exacto. Entonces, tú podías pasar cinco, diez, quince años sin tener nada, pero ya tenía definido tu perímetro. Exacto. Entonces, el perímetro, entonces ahí tú te echabas del perímetro. Ajá. No es como nosotros que empezamos el bloque. Entonces, el bloque, jardín de este lado, jardín de este lado, otra concepción. Y era el dinero cero. Entonces, agarraban el muro que ya había hecho el vecino, y yo hacer el mío. Sí. O sea, era así. No dije como un muro mío y un muro tuyo, no, sino el muro. Ah, tú empezaste primero, yo hice mi muro. Sí. Y ahí. Ok. Sí, hay muchas cosas de la historia que no se cuentan, que no se cuentan en la arquitectura local. Es un país, vuelvo y te digo lo que dijimos al principio, es una ciudad muy rica en variación de la arquitectura. Sí. Es un vídeo de todo. El Art Deco de nosotros es muy rico también. Sí. Muy rico. Aparecen, aparecen sobre todo joyas, así que tú puedes. Hoy caminaba por tu calle y vi que se llevaron la casa de la esquina, la de... Ah, no, por esa casa de vaquero. De vaquero, de Manolito Vaquero, la de la Puerta Roja. ¿Qué hicieron con la Puerta Roja? Esa casa bellísima. Metí en ese farallón. La diseñó Manolito. Manolito Vaquero. En esos cubos blancos. Blanco, en ese farallón. Unos volúmenes puros, una belleza y se fue. Se fue. Se fue, no queda nada. Creo que debe quedar una foto que yo hice por ahí en algún momento. La casa ya va a ser obsoleta para nosotros ya. Lo que viene es un edificio y meten en unas cajitas. Es el destino próximo de nosotros. O sea, ya difícil a ti te encargar una casa. Si no es del campo. Si no es del campo. Es difícil que te encargue una casa. Y es una pena porque la casa. Mi ex marido le dice cárceles familiares. Dice Wang Shu. Es muy triste. Wang Shu, el arquitecto, el que ganó Pritzker hace unos años, el chino, dice, yo solamente hago casas. Yo no hago edificios. La casa te habla de las cosas más elementales, del habitar, de lo que Martin Heidegger habla, ¿verdad? En construir, habitar, pensar. Es decir, tú estás hablando de una dimensión primariamente humana, que es la de habitar. Tú sabes una cosa que la pandemia no trajo. El descubrimiento cuando la arquitectura es mala, que provoca daños psicológicos de todo. Hay gente que en ese encerramiento, en esos apartamentos, en esos lugares, se volvió un ologos porque no hay calidad espacial, no hay calidad arquitectónica. O sea, donde viven no es una buena arquitectura. Exacto. Entonces, el que tenía una serie de condiciones, ese lo pasó mejor. O sea, que tú pudieras salir un sitio. Yo agradecí el lugar donde vivo por la pandemia, porque es verdad que son 20 casas, pero estamos en 7,000 metros. Exacto. Y entonces yo... ¿Dónde tú vives? En Cuétermosa 3. Ah, sí. Es decir, ahí hay un... El único ejemplo del regionalismo crítico que hay en esta ciudad, y quizá en este país, está ahí. Sí. Entonces, imagínate tú en una cajita de fósforo, no porque sea chiquita, sino porque no tiene calidad. Porque lo pequeño no es sinónimo de que no es bueno. Tú puedes tener un apartamento, un lugar pequeño, pero tiene una calidad impresionante. O sea, no tiene que ser muy grande. El lujo no es necesariamente sinónimo de calidad espacial. Exacto. Sin embargo, después de la pandemia, la arquitectura doméstica cambió. Se introdujo, por lo menos sucedió aquí, ya lo hemos analizado en las revistas en las que yo laboro, Archivo de Arquitectura Antillana, se integró un poco el verde, se integró el lugar de trabajo, porque nos dimos cuenta de que la casa... Y el espacio abierto. Y el espacio abierto. Que ahora no hay restaurante, que no tenga un espacio abierto. Que no tenga un espacio abierto. Entonces, eso... Lo que falta son los parqueos. Hoy yo pasé por uno de los restaurantes que va a abrir en los próximos 15, 20 días, uno de los restaurantes más populares, y tienen un mega... Tienen un mega espacio abierto que es espectacular. Qué apeloso. Me prohibieron tomar fotos, obviamente, me prohibieron todo. Pero, wow, qué espacio. Aunque el ruido quizás va a ser un tema, pero es un espacio bellísimo. Sí, la única queja que yo tengo... Y es un espacio que tú crees que estás fuera de este país. Es un espacio no dominicano. Deberían inventarse un aparato, una cuestión, que le anule la bocina a los carros. Ah, sí, claro. Y que le anule la música a alto volumen. No, no, pero... Para ponerlo en barrio, en barrio. Esta calle tiene el anulador de música. Ah, ¿a este nivel? Sí. Si usted pasa de este nivel, un ticket. No, no, un ticket no. Un ticket, dinero, un ticket. Que lo anula, lo anula. No se oye. Mi amor, un ticket para que... Lo daña. No, es que en este país van a buscar la vuelta de anular esa vuelta. Ahora los motoristas tienen la bocina de los camiones. Ustedes no se han fijado. Le ponen bocina de camiones a los motoristas. Sí, es verdad. Pa, tú crees que viene un... Y es un delivery. Mi caso cerrado. Bueno, en esta nota... Para los... Porque a mí se me olvidó introducir. ¿Es verdad? Sí, porque todo... Hay que introducir. Tienes que hacer la introducción ahora mismo. No, no, no. José Enrique del Monte Soñé y Marcos Blonda, dos amigos muy queridos. Esto es Bauradio. José Enrique, por primera vez aquí. Esperamos que no sea la última. Sin duda alguna... Yo estoy aquí muchas veces como oyente. Yo oigo el programa IT de verdad. Ah, no, sí. Pero sí, sí. Pero no físicamente. Pero, exacto. No físicamente, ni participando. Yo estoy seguro de que... Marcos Blonda, un amigo de la infancia. Sí. Para que se... Que se crió aquí adentro, en este edificio. Sí. Por cierto. Y él me quiere mucho a mí. Pero infinitamente, tú lo sabes. Además, comparto tu sobrevaloración. Tu sobrevaloración. Tus apreciaciones sobre lo que está sobrevalorado. Tú sabes que yo ahorita estaba pensando que yo iba a decir, como en 10 años, los sobrevalorados de Rubén están sobrevalorados. Prepa. Sí, sí. No, lo que pasa... Rubén tiene algo bueno. Y es que se mete con la grande figura. Sí. Sí, claro. No, porque yo no hago nada con coger piedra para los más chiquitos. Para los más chiquitos. Entonces, hay gente que está sobrevalorada. Sí, hay gente que está sobrevalorada. Claro, claro que sí. Después, vamos... Poeta sobrevalorado. A nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Dime. Rubén, ese es otro programa. Rubén Darío. No, 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 no. No, Rubén Darío está sobrevalorado. No digas eso. Pon, 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 orden. José Ángel Huesa. Oh, my God. Pero... José Ángel Huesa tiene su... Close, close. Bueno, es que también tiene su público. Tú, Red del Rico, era fan de José Ángel Huesa. Sí, pero ese era su publicista, el publicista interior de él. Sí. Neruda. Sí, Neruda muy sobrevalorado. Neruda era un gran mentiroso. Hugo, Hugo, ya tú sabes lo que tiene que hacer esta noche. No, pero... Sí. Ya tú sabes lo que tiene que hacer esta noche aquí. Walking Around, a mí me gusta. Eh. Sí, no, porque él tiene grandes cosas, pero en general está sobrevalorado. Sobre todo su voz. Neruda tiene... Es que es la personalidad de Neruda. Neruda, sí, 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 era... Yo, de hecho, hay una película... ¿Quién fue que dijo que Juan Rulfo está sobrevalorado? No, Juan Rulfo. No, ok, no, 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 pero no fuiste tú. No, no, ni yo tampoco, ni yo tampoco. Eh, Neruda lo que tenía era una personalidad, como tú dices, pero Neruda era un muy, un lector horripilante. Ah, de su propia poesía. De su propia poesía. Neruda, Neruda a mí no... ¿Él no podía decir su poesía? No, él la decía, pero con una voz muy poco simpática. Claro. Con una voz muy afectada. Él lo leía como que estaba leyendo la palabra de Dios. Sí, yo, yo. Pero por favor. No, de verdad, hay grabaciones. Sí, hay grabaciones. Hay grabaciones. Es cierto, es cierto. Están ahí. Me gusta cuando callas. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Sí, sí. Sí, sí. Pero hay muchos poetas sobrevalorados. Bueno, sí. Señores, esto ha sido vaho. Radio, oigan este programa con José Enrique del Monte y Marcos Blonda. Muy interesante, una conversación muy amena sobre nada en particular. Exacto. Y todo en... Este programa me gustó. Sí. Sí, sí. Cuídense y cuiden a otros. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazolca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz, mazolca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico o algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz, mazolca de siempre. Ahora, con nueva imagen. Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jorroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque las grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal. En su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.